Un problema inesperado en el alcantarillado retrasó levemente la fecha de entrega de las obras del Centro Cultural de San Antonio. Aunque su trabajo avanza a pasos agigantados por esto, que el alcalde de nuestra comuna realizó una visita inspectiva a los trabajos junto al equipo de profesionales de la Dirección de Obras Municipales. Tuvimos ese problema del alcantarillado que no estaba identificado, lo cual retrasó las obras, pero ya lo tenemos solucionado, ya está modificado el trazado de ese colector, lo cual ya nos produce, o sea, ya podemos ejecutar la obra sin ningún inconveniente y tratar de recuperar en lo que se pueda el tiempo que se perdió producto de este colector. El Centro Cultural de San Antonio se ejecutará en cuatro áreas, administrativa, de formación, de difusión y servicios, y las que tienen diversas dependencias. Además, habrá un hall en el acceso, secretaría, oficina de administración, de coordinación y de técnicos, sala de profesores, conserjería, estudio de grabación, taller de danza, talleres de artes musicales, de artes escénicas, salas literarias y de artes plásticas, y un sinfín de espacios que estarán disponibles desde el mes de octubre de este año 2011. Hemos visto aquí con los ingenieros y con el director de obra y su equipo, como ya, no es cierto, todo el anclaje, las murallas, se están levantando de tal manera de dar forma a lo que va a ser en unos meses más el Centro Cultural que va a estar a disposición de toda la gente de San Antonio. El alcalde Omar Vera destacó que las áreas antes señaladas se distribuirán en tres niveles, un zócalo con una superficie construida de más de 800 metros cuadrados, un primer nivel con una superficie de más de 440 metros cuadrados y un segundo nivel que da una superficie construida de más de 410 metros cuadrados. La inversión supera los mil millones de pesos y permitirá mediante una construcción de una corporación cultural donde los sanantoninos podrán disfrutar de un gran espacio para la cultura a partir del mes de octubre del presente año.